gobierno de Menem, y ahora vamos a hablar un poco de política en general, con la doctora Julieta Weisgold, que siempre tan lúcida nos va a presentar el panorama, como ella ve, de la política en general, de lo que quiera charlar. Julieta, soy Daniel Schnittman, esta es Radio Rebelde, programa La Voz y la Opinión. Un gran abrazo. ¿Cómo estás, Juli? Hola, Daniel, ¿cómo estás? Todo perfecto. Gracias por la presentación. Por favor, muy merecido, así que vamos a charlar un poquito. Te tiro algún título, ¿no? The New York Times habló del bromance entre Javier Milley y Elon Musk, cortesar líderes de derecha para beneficiarse. Ellos la ven, por ejemplo. Te tiro un título. Hay varios que la ven. Ahora, esta semana mañana, Milley va a participar del acto Viva Vox, que es un acto que hace Vox, la agrupación del partido político de derecha español o derecha radical. Lo viene haciendo en general casi todos los años, lo viene haciendo con continuidad. Es un espectáculo bastante particular. Y digo espectáculo porque tiene características de espectáculo y de espectacularización de la política, ¿no? Hace dos años se ven cosas, digamos, de la tradición franquista, inclusive arriba del escenario, ¿no? Bandas de rock que por lo menos hace dos años se vio eso, vamos a ver qué se ve ahora, ¿no? Bandas de rock o de música más moderna, pero que traen letras reivindicando cuestiones vinculadas al fachismo. Inclusive hasta ese lugar llegan. Y lo que surge un poco acá es la comparación, ¿no? Porque hay una nueva ola de derechos radicales en todo el mundo que tiene una continuidad y una característica común, ¿no? que es básicamente la cuestión ideológica, la cuestión de cómo marcan sus posicionamientos frente a los partidos, digamos, que ya existían, ¿no? Que es de una forma muy antagónica, muy marcada, muy pronunciada, marcan la diferencia, violenta, ¿no? Agresiva. Y llega en algunos lugares, por ejemplo en Alemania, hay un partido que tiene cierta raíz o cierta reivindicación o al filo de la reivindicación al nazismo, es un partido político, ¿no? En Alemania. Pero creo que está prohibido eso, ¿no? ¿O lo están prohibiendo? No, participó de las elecciones, es un partido que participó, alternativa para Alemania, creo que se llama, participó de las elecciones, no es un partido nazi, pero está al borde, ¿no? La misma Giorgia Meloni en Italia, de joven, tuvo una militancia vinculada a los facciosos, a Mussolini, bueno, y Vox en España reivindica, van al monumento de Franco, ¿no? El monumento que está, ahora no me acuerdo el lugar, pero está cerca de Madrid, en los acuerdos de Madrid, y hacen actos ahí y lo reivindican a Franco. Entonces, son nuevas, no tan nuevas, pero nuevas porque era algo que durante muchos años era impensado, política y socialmente, ¿no? Y entonces uno se pregunta, bueno, acá en Latinoamérica hay otros procesos, hay otros personajes, Bolsonaro, Milley, Kass, en Chile, ¿no? También un poco más reivindicador de Pinochet, ¿no? En ese sentido, Milley, bueno, tiene otras notas, tiene otras notas, ¿no? Porque no tenga adentro del partido, ¿no? Villarroel, bueno, Nicolás Márquez, ¿no? Un montón de gente que, Nicolás Márquez no está adentro del partido, pero gente que reivindica la dictadura, abiertamente, en el caso de Nicolás Márquez. Sí. Pero más allá de eso, el partido en sí mismo y lo que encarna Milley es un poco distinto, ¿no? A todo esto que estoy diciendo de Vox, sobre todo. Vox es un partido que llega a España, tironea todo el discurso político hacia la ultraderecha, inclusive al Partido Popular, pero yo creo que como hay una tradición en España muy fuerte, partidista, ¿no? De consenso postfranquista entre el Partido Popular y el PSOE, que no se terminaron de desarmar, que están tironeados, pero que siguen ahí, porque los demócratas, los socialdemócratas del PSOE, siguen gobernando España, ¿no? Y el Partido Popular sigue siendo una opción fuerte, que tiene a su vez, por ejemplo, a Isabel Díaz Ayuso, que es una figura fuerte dentro del partido, es la gobernadora, no se llama gobernada estrictamente allá, pero es como si fuera la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, pero de Madrid, ¿no? Una mujer de unos cuarenta y pico de años que intenta, pulsea dentro del Partido Popular para renovar el Partido Popular con una versión más popular, más parecida por ahí a la de las nuevas derechas, y que en algún punto también seguramente funcione como base de contención para el ingreso de Vox a la política en primer lugar, en primera escena. Entonces, Vox sigue, no puede, no logra tener la centralidad que sí logró Milley acá, a pesar de no ser un espacio mayoritario, ¿no? Porque Milley no gana solo con votos propios, pero tiene la centralidad. Macri no hubiese podido acceder al poder, o no hubiese, hay que haberse accedido al poder, eso es otro tema, pero no hubiese sido un socio mayoritario en este caso, ¿no? Entonces, bueno, un escenario político global también muy fragmentario en términos políticos, socialmente muy atomizado, muy distinto al de Mussolini, muy distinto al de Franco, muy distinto al de Hitler, muy distinto al de Perón, en donde posiblemente la construcción corporativista, facciosa, como fue en Italia, no sea posible, porque el sujeto político cambió, pero estamos frente al delito. ¿Qué es lo principal que le ves, Julieta con Julieta Weisdol, estamos hablando, ¿qué es la principal diferencia que vos le ves a estos partidos con el franquismo, con Mussolini, cuál es la gran diferencia? Por supuesto que estos participaron de un genocidio terrible, y todavía aquí no. Bueno, en primer lugar eso, ¿no? Son partidos que, bueno, en el caso tanto de Mussolini como inclusive de Hitler, llegan por el voto. Por el voto popular, sí. Pero, exactamente, pero, bueno, la gran diferencia centralmente es esa, para empezar a hablar en términos políticos, eso es lo principal, pero en términos ya más ideológicos, porque uno puede encontrar puntos de anclaje, sobre todo en lo que te venía diciendo de los casos de Europa, uno puede encontrar puntos de anclaje, pero hay algo social que cambió muchísimo, y que tiene que ver con la construcción del sujeto, o sea, no estoy hablando de lo ideológico, y saquemos al nazismo de todo esto, porque es un caso muy extremo, y en donde, en donde, bueno, nada, todos son casos extremos, pero el nazismo, pues, más extremo todavía, y en donde lo económico jugaba otro rol, en cambio Mussolini, por ejemplo, fue el padre del corporativismo, y había sujetos políticos, los sindicatos, ¿no?, como una organización intermedia, muy potente, y sin ir a estos casos extremos, en donde, ¿no?, de derecha, en donde, bueno, hubo xenofilios, y, este, ¿no?, volviendo a la Argentina, y viendo procesos políticos de la época, el peronismo, bueno, era una construcción sostenida, era un sujeto, este, social, y a la vez político, que era el trabajador, eran los sindicatos, eran, ¿no?, a su vez los empresarios también, pero eran sujetos fuertes, este, colectivos también, ¿no?, que hoy ya no existen, porque hoy, si en aquel momento se organizaba, en términos políticos intermedios, la esperanza de los trabajadores, de un ascenso de una movilidad social, hoy, en realidad, inclusive a través de los movimientos desocupados, ¿no?, de trabajadores informales, lo que se organiza es la desesperanza, en cierto sentido, ¿no?, que es todo lo que surge después del 2001, entonces, ¿cómo se puede organizar la desesperanza, en términos del proyecto político, ¿no?, esa es una primera pregunta, con un sujeto que, está cada vez más, este, más vuelto, hacia adentro, menos preocupado por, por cuestiones colectivas, no sólo por una cuestión, este, individualista, o no, sino por una cuestión de características de la sociedad, que va cambiando de forma, que va cambiando de dinámica, y ahí es una cuestión. estábamos hablando, antes hablábamos con Juan Salinas, el tema del odio, ¿no?, de la crueldad que mucha gente tiene, el odio de razas, hasta diría yo, o de clases sociales, ¿no?, como la clase media odiaba al pobre, y ahora, este, no quiere ser pobre, pero se da cuenta que se le está empobreciendo, es todo un proceso social muy fuerte, que estamos viviendo aquí en Argentina. Y, a ver, hay un proceso social que, bueno, pero, no sólo en Argentina, creo que es una cuestión global, de deshumanización también, ¿no?, de deshumanización, y de encierro, y de, a veces la pandemia fue el caso más extremo de eso, pero en realidad el encierro no sólo tiene que ver con quedarse dentro de una casa, no tiene, es más profundo, porque inclusive en la pandemia se vieron también las desigualdades, ¿no?, hay los que se podían quedar en la casa y los que no podían, ¿no?, y que en muchos casos también como sujeto emergente terminan siendo el voto a mi ley, en muchos de estos casos terminan siendo el voto a mi ley. ¿Y cómo ves la oposición? ¿Qué ves? Hoy Axel empezó a hacer su movidita, hizo, este, juntó bastante gente, empezó, pero, es el primer día que por lo menos empezó su movilización, despacito empezó. Eh, a ver, la oposición está desde el punto de vista, digamos, de la sociedad, de la opinión pública, hay desde, desde la elección hasta ahora, una espera, una demanda, de, de que tome cuerpo, ¿no?, este, de que haya representación política. Que se una, que se junte. No, que exista, que exista en términos de que se vea, que se vea, y que se vea no porque, porque referentes y dirigentes de la oposición hay, ¿no?, pero se los ve en movimiento, se los ve activos, y muchos dicen, es el momento, no es el momento, ¿no?, hay que esperar, va a haber, hay un punto de quiebre, hay un momento en el que las cosas cambian, y en realidad, si uno mira las variables de Javier Milley, lo va a ver estable en la opinión pública, más, menos, dependiendo de la encuesta, pero todas, más o menos, dan la misma imagen, la misma foto, ¿no?, de estabilidad. 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 En su imagen. Qué vale. Estabilidad, inclusive en algunos casos, es que a mejoras de expectativas, dependiendo de la encuesta, en quiso, pero en líneas generales, la foto es de estabilidad. Entonces, en contexto de la encuesta económica, ¿no? Hoy ganaría de vuelta, si hay votación. Hoy ganaría de vuelta, probablemente, por lo menos, yo lo, 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 lo voto proyectivo, y llegando, que gana él, ¿no?, hay que ver, de vuelta, una cosa es ir a elección con, con una, con, digamos, ir a una elección, y hacer toda una campaña antes, y otra es votar de la nada, ¿no?, que eso nunca pasa. Claro. Porque las campañas, las campañas, pues juegan cosas, pero sí, si hoy hubiese una elección, ganaría mi ley de nuevo. Entonces, en un contexto, digamos, de muchísima dificultad económica, en donde si uno, inclusive, escucha a sus propios votantes, en los estudios cualitativos, no se los escucha, se los escucha con problemas. Y es más, se los escucha, en muchos casos, inclusive, no sé, con los aumentos de tarifas, no es que necesariamente creen que están a favor en términos generales, pero cuando, pero no solo cuando toca su voltillo, en muchos casos, y esto es algo que en general no se cree, ¿no? en muchos casos, hay gente que, que inclusive, no le parece bien que haya gente, gente que no puede viajar, este, en colectivo, ¿no? Trabajadores que por ahí, les va a costar muchísimo más, más allá de que ellos puedan. Bueno, pero lo que ven en mi ley, lo que ven en mi ley, es un cambio de paradigma, lo que ven en mi ley, es un cambio de paradigma. Es el discurso del odio que tanto se metió, se metió el discurso del odio, de la crueldad en mucha gente que, yo no sé, yo no conocía esa sociedad tan jodida, pero, más, mejor dicho, si nos remontamos a años anteriores, cuando se gritaba, que vivo el cáncer por Evite, y todo eso, estamos volviendo a esa época, seguramente, estamos muy parecidos. Daniel, pero yo quiero insistir en este punto, porque justamente, lo que decía era esto, era, mucha de esa gente, no le parece bien, al revés, no es que le parece bien, que a esa gente que no puede viajar, mucho de los votantes de mi ley, uno los escucha, en grupos, exactamente, pero, ¿qué es lo que sostienen? Por ahí, los menos entorbolizados, pero es gente que votó a mi ley, y que sigue sosteniendo, con cierta esperanza al gobierno, más allá de que tiene miedo, inclusive, algunos dicen, la dolarización, me da miedo, porque es un camino de ida, hay un discurso que permea, y que no es solamente el de mi ley, pero, ¿por qué siguen poniendo expectativa en mi ley? Porque ven ahí, un cambio de paradigma, y un cambio de paradigma, de un contexto, en donde no hallaban, no encontraban, o no encuentran todavía, una salida, una salida a cuestiones económicas, no la encuentran, entonces, vos fijate, que inclusive, Javier mi ley, hasta el día de hoy, no logró tener, en la calle, manifestaciones, muy mayoritarias, ¿no? No, no. Tiene un núcleo duro, que los sostienen, fervorizado, con un discurso de odio, muy violento, ¿sí? Pero eso no significa, que todos los votantes, de mi ley, sean, tengan esas características, y vean todas así. Bueno, es una, es un alivio, que vos lo veas así, porque yo, la verdad, por supuesto, no soy un profesional, en la materia, como lo sos vos, pero yo lo que veo, es como un frente, todo unido, y feo, oscuro, negro, que nos pasa por arriba, y no veo, una sola sonrisa, de ese lado, veo cuchillos, veo puñales, veo espadas, veo todo malo, así lo veo, como un chico fantasioso, pero malo. No, bueno, a ver, lo que pasa, es que en términos, digamos, a ver, por eso, ver un cambio de paradigma, no es ver un cambio de paradigma, sin posiciones, ¿no? El problema es que ese cambio de paradigma, desde la política, tiene una carga ideológica, y tiene un direccionamiento, concreto, que se va a materializar, en qué, bueno, en cosas muy, muy tangibles, ¿no? Puede ser, si esto sigue así, la destrucción de la industria nacional, que no se pueda producir más en el país, ¿no? Que no importe, la primarización de la economía, ¿no? La prestación de servicios baratos, ¿no? La destrucción de la clase media, la destrucción de cierta, no sé, cultura, este, cívica, de producir, claro, sí, sí. La idea de la ciudadanía, se pueden destruir un montón de cosas en el camino, yo creo que eso no va a ser tan sencillo, porque si bien la oposición hoy está desarmada, hay un, digamos, desde la sociedad, y no solo desde la oposición, hay una demanda de que eso exista, ¿no? Hay una demanda de que eso exista, y creo que, bueno, la oposición empieza a haber ciertos movimientos, hay que ver cómo se reconfiguran, hay que ver qué potencia van a llegar a tener, ¿no? En términos políticos, si uno mira lo que pasó en Brasil, y lo que pasó en Estados Unidos, Brasil gana Lula, después de Trump, ¿no? Después de Trump, Dios mío, después de Bolsonaro. De Bolsonaro, sí, en el caso de Brasil. Te estabas pensando en Estados Unidos, claro. En el caso de Brasil gana Lula después, ¿no? Y en el caso de Trump gana Biden, y vos fijate que Biden, lo que tiene fuerza no es el personaje, ¿no? Para nada, el partido, el partido demócrata, de hecho, van hacia el centro, con el partido, para ganarle la elección a Trump. Y en el caso de Brasil, el que tiene fuerza es el liderazgo de Lula, ¿no? Que también es un acuerdo muy grande con el centro, pero tiene la capacidad de liderar en un sentido progresista, muy claro, ¿no, Lula? En un sentido progresista y popular, muy claro. cosa que en el caso de Biden es un poco más injusto. Pero, sin embargo, en ninguno de los dos casos reeligen, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en ese sentido, tampoco pareceríamos que estamos en un momento de mucha inestabilidad narrativa en términos políticos, muy distinta, de oleajes, como dijo García Linera hace unos años, ¿no? Políticos. No estabilidad como hace 20 años, digamos. Esto, otra la escena. Claro, están perdiendo los oficialismos, que están perdiendo los oficialismos en general, ¿no? Están perdiendo los oficialismos, sí, es una característica, pero también, y hay una alternancia, también es cierto que las derechas radicales llegaron para quedarse, ¿no? No son procesos que se van, porque tanto Bolsonaro como Trump están pulseando muy fuerte de la vereda enfrente, ¿no? Entonces, son procesos que llegaron para quedarse, que van a darle otro tipo de pulseada a la política, pero que la política va a tener eso, una pulseada, y que hay que ver cómo se va dando, ¿no? Y la otra cuestión también es si lo popular, tanto, digamos, en el caso de Brasil lo popular está, por ejemplo, en la última elección Bolsonaro hubo muchos, tuvo el acompañamiento de muchos sectores populares Bolsonaro, ¿no? Sí, sí. Lula también, pero quedó dividido el campo popular, digamos, el pueblo, no el campo popular en términos políticos, ¿no? Sino los sectores populares. Y en el caso de Biden, bueno, Biden se fue un poco más a la derecha y ganó con, este, incluso con votos republicanos, ¿no? Sí. Entonces, se está dando claramente en el mundo un reordenamiento del mapa político. Bueno, veremos cómo se va ordenando aquí en Argentina de a poquito. Te agradezco tu lucidez como para darnos un panorama global de lo que está pasando políticamente en todos lados. Así que, bueno, te volveremos a llamar a preguntarte a ver cómo va la cosa en un tiempito para ver si hay algún cambio. Julieta Weisgolf, muchas gracias por todo tu aporte. Muchas gracias, querida. No, de nada. Buenas tardes. Chau, chau. Bueno, nosotros vamos a Mendoza que nos está esperando nuestro colega, nuestro colega,